En la calle de Barrio Pobre Una muchacha de noche a noche dejaba el barrio para volver Cuando la aurora de joven y bronce desnudaba el sueño por él de ayer Aquella de las que todos hablaban porque siempre la encontraba al volver de patrúgada Aquella de las que por un poema de verdura contenía la dulzura del azul desubicada Estrella de esperanzas y olvido bajo un cielo amanecido con mentiras y champagne Ayer tu estrella A nosotros nos hablaron una noche y te lloraron En la calle de Barrio Pobre En la calle de Barrio Pobre En la calle de San Juan Para estar en la calle de Barrio Pobre En la calle de Barrio Pobre De la calle de barrio Pobre En la calle de Barrio Pobre Es la ley de sol Todos, todos nos hablamos Otra noche les lloraron En la casa de San Juan En la casa de San Juan